10 años y en realidad, bueno, un gran sueño, porque fundamentalmente todo esto comienza a partir de generar un espacio radial llamado Responsabilidad Social Comunicativa, orientado a difundir las acciones de bien público de fundaciones recónditas de la Argentina, de empresas con sus programas de responsabilidad social. Bueno, empezamos a generar con el tiempo un crecimiento de un micro que fue de 4 minutos a 5 minutos. En aquel 2004 creamos esta distinción, este premio, que evidentemente tiene directa relación con mimar y estimular la comunicación de este tipo de acciones. Si hay comunicación, hay réplica, si hay comunicación, hay conciencia colectiva, si hay comunicación, hay compromiso. Bueno, y aquí estamos. Hemos creado la radio digital, generamos seminarios, Responsabilidad Social Comunicativa es hoy, sin lugar a dudas, un movimiento comunicacional muy fuerte en la Argentina y realmente estoy muy feliz. El jurado lo que hace fundamentalmente es premiar, distinguir la acción y la comunicación. Cuando existe buena acción y buena comunicación, ahí se da una sinergia muy importante. Y en este aspecto creo que lo que se observa es la sustentabilidad en el tiempo, el crecimiento, que estos casos sean realmente llevaderos, que tengan efectividad. Es raro porque es como dual, ¿no? Recibir un premio por trabajar por algo que en realidad es una cosa bastante complicada, que es el abuso infantil. Pero es una caricia al alma, ¿no? Que te reconozca gente seria, que en realidad labura tanto para todo esto, ¿no? Así que estoy contento, la verdad que estoy contento. Lo tomo con mucho placer, lo tomo con orgullo, lo tomo con honor, lo comparto con la gente que está conmigo desde que empezamos en el año 2005. La verdad que es bárbaro porque cuando miro para atrás y pienso que empecé en la habitación de mi hijo Bruno y lo que les rompí a mis chicos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Porque realmente no sabía ni manejar la computadora. Y miro todo el camino recorrido y es un montón, pero en realidad lo que más veo es todo lo que nos falta todavía por recorrer, que es mucho, que es mucho. Tenemos que llegar a todas las personas que tienen psoriasis en la Argentina. En la Argentina somos una institución, se llama EPSO, que somos pacientes que ayudamos a los pacientes. No es atención médica, sino que los guiamos para que no vayan a médicos truchos, para que no gasten la plata donde no la tienen que gastar, para que sean pacientes educados y tengan adherencia con sus tratamientos, que es la única forma que van a encontrar resultados. Entonces lo que hacemos es quitarles las piedras del camino a las personas que tienen psoriasis y a sus familiares. Hay tantos medios de comunicación acá, sirve, chicos, poner la semilla sirve, sirve que lo comuniquen, sirve que la gente que está en la casa se entere. Muchas veces me dicen a mí la solidaridad se hace callado la boca. Me parece a mí que llegó el momento de cambiar ese pensamiento y hay que salir a difundir porque la gente se contagia.